Transformar al cliente en fan. ¿Esto qué es? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es experiencia. Experiencia no es más que la percepción del cliente, de un cliente cualquiera, respecto a las interacciones que tiene con nuestra empresa. La segunda pregunta que os quiero hacer es cuántas interacciones con empresas tenéis al día. Cada uno de vosotros, pensad. ¿Cuántas de las interacciones que tenéis con empresas de verdad recordáis? Mañana no os vais a acordar de ninguna. A menos que sea un poco mala, o extraordinario. Muy bien, lo entiendo. Ya me has convencido. Sí, es verdad. No nos acordamos. Pero todo esto que estás hablando, en realidad, no es satisfacción. Que es lo que estamos trabajando todos, ¿no? Es decir, interacciones con un cliente para que esté satisfecho. ¿Qué diferencia hay entre satisfacción y experiencia? Pues fijaos, no es lo mismo. Satisfacción y experiencia no es lo mismo. O brindamos, es la oportunidad de que no tengáis que estar seis meses debatiendo si es lo mismo o no es lo mismo. Y os lo vamos a explicar ahora mismo. Fijaos, la satisfacción está basada en lo racional. Tiene que ver con el cerebro, es los resultados. Es algo que tiene que ver con la relación coste-beneficio. Es algo racional. La experiencia vive en el mundo de las emociones. Y esto es decir, ¿de qué estás hablando? ¿Qué diferencia hay, no? Podemos tener clientes que estén muy satisfechos, pero hayan tenido una mala experiencia. Y clientes que estén con una buena experiencia, pero no estén satisfechos. La satisfacción es lo mínimo que hace falta para competir hoy en día. Estas son preguntas de nuestra encuesta de satisfacción. No aspiro a que las leáis, ¿vale? Pero aquí pone, esta es una pregunta que dice, ¿podría valorar a su software de gestión empresarial respecto a los siguientes atributos? ¿Compatibilidad, facilidad de uso, actualizaciones, precio, calidad-precio, fácil instalación, actualización puesta en marcha? Estas son preguntas que hacemos cuando evaluamos la experiencia de nuestros clientes. Y fijaos las palabras que están destacadas en negrita. Tengo acceso a SAGE siempre que deseo. Confío en los empleados de SAGE. Soy único para SAGE. Las experiencias son positivas. Siento que SAGE piensa en mí. Merece la pena ser cliente de SAGE. Cuanto más contacto tengo con SAGE, mejor imagen tengo de la compañía. Y por último, recomendaría a esta empresa a un amigo conocido. ¿Veis la diferencia entre satisfacción y experiencia? Satisfacción racional, experiencia emocional. Puede parecer que la experiencia, estamos diciendo que la experiencia es más importante que la satisfacción. No. Si vuestros clientes no están satisfechos, ni penséis en la experiencia. O sea, tenéis otros problemas. Tenéis que tener clientes satisfechos y después plantearos construir experiencia. No somos fieles a lo que nos satisface, lo siento. Vuestros clientes satisfechos no son fieles a vosotros, por más que os lo digan. Solo somos fieles a lo que amamos. Somos fieles a lo que nos genera vínculos emocionales. Esto de la experiencia y el amor te permite ganar más dinero. Pues fijaos, hace un par de días, Lior me mandó, hablé con él y le dije, tengo esta conferencia y tal, dame el último estudio que han hecho en Estados Unidos y Canadá sobre lealtad de los clientes. Y aquí os voy a dar simplemente dos gráficos. Este es un estudio que se ha hecho, que se acaba de publicar en Estados Unidos sobre lealtad de clientes. Y entonces lo que dicen es, si la experiencia que recibo permanece constante, haré negocio con esta empresa otros cuantos años. Las empresas que dan mala experiencia, la mayoría de los clientes seguirán con ellas un año o menos. Las empresas que dan buena experiencia, los consumidores dicen que seguirán con ellas 10 años o más. ¿Esto es dinero o no? ¿Qué no? De alta, es difícil, ¿no? Retener a los clientes. ¿Cuánto pagaría un cliente de una empresa con la que tiene una poca experiencia, una mala experiencia? Entre un 5 y un 20% menos de lo que cobra su competidor. ¿Cuánto pagaría un cliente a una empresa con la que tiene una buena experiencia? Entre un 5 y un 20% más que su competidor. ¿Esto es dinero o no? Luego esto del amor, os aseguro, que aparte genera lealtad y genera que un cliente vea que le aportas más valor y está dispuesto a devolverte más valor. Esto es investigación de mercado, ¿no? Entonces, esto de construir experiencias, ¿cómo se hace? Si aceptamos que es algo bueno para nuestra empresa, genera retorno, genera fidelidad, ¿cómo se construye, vale? Pues aquí lo que tenemos que hacer es hacernos una primera pregunta y es, ¿qué recuerdo queríamos dejar a nuestros clientes, vale? ¿Qué recuerdo queremos dejar en el corazón de nuestros clientes? Tenemos que dejar a nuestros clientes un recuerdo memorable en sus corazones, basado en las emociones y en las experiencias. Entonces, aquí la pregunta que os hagáis todos es, ¿esto es posible? Esto parece dificilísimo. ¿Cómo voy a dejar un recuerdo imborrable en el corazón de un cliente? Esto, Dios mío, ¿cómo se hace, no? Si me cuesta mantener satisfechos, ¿cómo vamos a hacer? Pues sí se puede construir, ¿no? Y entonces, yo aquí lo que os digo es, vamos a hacer una pequeña salida de la experiencia, ¿no? Que era, era la percepción del cliente respecto a las interacciones con una empresa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿qué interacciones tiene un cliente con mi empresa? Y si en vez de interacciones le llamáramos otra cosa, si en vez de interacciones le llamáramos momentos de la verdad, cuando nos la jugamos, cada vez que un cliente interacciona con mi empresa, no interacciona, es un momento de la verdad. Ahora, estamos en una oportunidad única de crear una experiencia, online, por teléfono, en visitas, cuando van a la tienda, cuando vienen a sesión, cuando les damos un curso, es una oportunidad única de crear una experiencia. Para construir una experiencia, pasos sencillos, ¿vale? Primero, como os he dicho, identificar los momentos de la verdad. ¿Cuáles son esos momentos de la verdad? Todos los que un cliente tiene con mi empresa. Segundo paso, en cada uno de esos momentos de la verdad, definir la experiencia que queremos que ese cliente tenga. Y una ayuda muy útil es, ¿qué recuerdo queremos que tenga de nosotros? Aquí. ¿Qué queremos que recuerde? ¿Qué emoción le queremos dejar en cada una de esas interacciones? Es diferente, ¿no? En cada interacción. En la web es diferente de cuando le vamos a visitar. Pero, ¿qué recuerdo queremos dejar? Después, organizar nuestros procesos, las personas, dar la formación, los planes incentivos, etc. Para entregar esa experiencia de la manera que ha sido diseñada. Luego, sorprender al cliente de vez en cuando. Para eso, las personas de nuestra empresa tienen que tener la capacidad de tomar decisiones. Y por último, no conformarnos con crearlo. Hay que crearlo, trabajar en ello e innovar continuamente. Gracias. 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 Gracias.